Hola, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva temporada de Deportev, la casa del Deportev a la televisión de Ibiza y Formentera. Arranquem una nueva temporada en la que hablaremos todos los días. Ya sabeu, teniu una cita para repassar todo lo que ha dado de sí el cap de semana esportivo. En la primera finestra hablaremos de esa representación en la segunda división B, en la U de Ibiza, y también nos contaremos qué hacen con las mejores imágenes y comentarios de nuestros representantes en la tercera, el C de Ibiza, el San Rafael, la penya esportiva y el Formentera. Y en la nuestra segunda finestra, la poliesportiva, vos portaremos todo lo que da de sí, atletismo, motor, voleibol, en vol, sin más dilaciones, arranquemos. Ya sabeu, a las manos de la nave están Dani Tur y Toni Báñez, y esta noche en la nuestra banqueta de convidados. Tenemos todo lo d'arder. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, y aquí disposa todo. Buenas noches. También contamos con un amigo de la casa que enguany fa de director esportivo del C de Ibiza. Sergio Tortosa, Buenas noches. 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 Buenas noches a toda Ibiza y a todo el mundo en general. Y esta primera tertúria deportiva, a la que tanto cariño le tengo, se la voy a dedicar a mi tío Manolo y a mi tía Anita, porque no está pasando un buen momento mi tío y como me va a ver esta noche, que os quiero. Aprofitem també per a desigar-li un fort abraç a José Pirri, secretari tècnic del Formentera, que ensenya que acompanyar esta nit, però al final uns problemes personals no ha pogut, el tindrem una setmana més avant. Sense més dilacions, repassem marcadors i resultats i clasificació en la segona divisió B. Els resultats d'aquest cap de setmana dels grup 4 de la segona divisió B són a Caixos, Murcia 1, UD a Eivissa 0, Badajoz 2, Elegido 2, Villanovence 0, San Fernando 0, Sanluqueño 2, Marbella 0, Sevilla Atlético 0, Talavera de la Reina 0, Melilla 3, Linense 1, Malagueño 0, Recreativo de Huelva 1, UD Almería B4, Don Benito 1, Jumilla 1, Cartagena 3 i Recreativo de Huelva 0, Ucamp Múrcia 1. D'aquesta manera, la lliga queda encapçalada per el Melilla amb 13 punts, seguit de l'Ucamp Múrcia amb 12 i el Sanluqueño amb 10. Per trobar la UD a Eivissa hem de baixar fins a sa setzena posició, allà la trobam amb 4 punts. Visita de la UD Ibiza al Real Múrcia, a la nova condomina y tercera en sopegada consecutiva. Aquí comienza, aquí arranca tolo. Como quieras. Bien, yo como todos creo que vimos el partido ayer y creo que esperábamos un poquito más, ¿no? Haciendo un breve análisis, yo creo que todo el mundo vio el partido por televisión, porque la gente estaba muy expectante. Diríamos que defensivamente no estuvo mal el UD. Estuvo muy serio, pero ofensivamente pues tuvo muchas carencias, ¿no? Llegaron muy pocas veces a la portería contraria y sin llegar a puertas es muy difícil hacer goles. Creo que al final hubo una ocasión que le pasó por encima a Borrielo y tal, y no pudieron rematar, pero yo creo que fue un pobre bagaje. Yo creo que sí, el Murcia, que entró muy bien por las bandas, hubiera tenido más acierto rematador, el resultado hubiera sido algo. Ahora, para mí, no se puede pitar un penalti a los 89 minutos, que para mí, visto y tal, dudo mucho que fuera penalti. Sergio, Lavi, Jorge... El año pasado, Bambore, no tanto en el Formentera, pero sí en la Peña, costa arribar a la segunda B, aclimatarse, pero a este equipo se le había que demanar algo más. Los grupos, los que conocemos, grupo tercero, grupo cuarto, yo creo que son equipos muy consolidados en la categoría, muy rocosos, equipos muy bien trabajados, difíciles de superar, sobre todo fuera de casa. En tu casa, inclusive, te hacen partidos muy defensivos. Yo, por lo que vi en el análisis o mi visión sobre lo que vi, es que el Ibiza, por ejemplo, salió bastante bien enchufado, con muy buena intensidad. En tareas defensivas, el Ibiza estaba muy bien organizado, sin fisura, por lo que yo vi, pero sí que es verdad que para tu puntuar o para ganar partido necesita alguna cosa más. Y yo creo que al Ibiza le falta profundidad, le falta gente rematada arriba y, sobre todo, que se pueda llegar a pisar áreas. Si no pisas áreas o estás cerca de portería, es complicado. Si el balón y el rival lo tiene mucho tiempo en tu campo, al final sufre. Yo en tareas defensivas vi un equipo bien organizado, bien estructurado, pero a nivel ofensivo yo creo que el equipo necesita muchas cosas más. Yo creo que Sirio es un jugador muy importante para este equipo, que poco a poco va cogiendo el ritmo. Pero que necesitamos yo creo que algún jugador más, sobre todo, más vertical y con ese descaro a cara de intentar de superar a los rivales o que hayan centros y que puedan hacer esos remates. Pero si no, es complicado en esta categoría. David. Bueno, yo, como lo dice Tolo y Sergio, decirte que yo me chupé el partido desde el minuto 1 al minuto 117. Bueno, primero yo he leído las declaraciones de Ñoño y Ñoño o vio el Ibiza o vio al Bayern Múnich y Liverpool. Porque yo es que dice una frase, cuidado, eh, cuidado, con todo mi respeto a Ñoño, que le deseo lo mejor. A ver si ya la gente va a pensar que pido la cabeza ya, lo que me ha faltado. Y nos acabamos de empezar. Lo que pasa es que yo vengo aquí, donde estoy tan feliz, y el Lavi no va a cambiar. El Lavi no va a cambiar. Y yo, como lo vi perfectamente, te digo que el Ibiza ayer no puede ganar ese partido ni jugando 12 horas. 12 horas seguidas y el Ibiza no gana ese partido. Primero, como han dicho ellos, tú, cuando hace un equipo, yo ya sabéis todos que yo con Amadeo Salvo me llevo de cine y le deseo lo mejor. Ahora si vengo aquí a dar una crítica, la daré de mi peña y cuando pegue algún leñazo lo pegaré. Y es mi hijo y mi casa. Yo no vi al equipo, además yo vi al equipo sin personalidades, el equipo no tenía intensidad. En el Ibiza, como vimos todos, perdía el balón cada seis segundos. Y en el Ibiza, te vuelvo a repetir, que a veces hacer los equipos a base de muy bien. Cuando hay esto, es fundamental. Pero ya vimos ayer que los futbolistas hoy en el campo, Don Paco, o corres o no ganas. Ayer vimos la prueba al Barcelona con el Gerona. Que el masajista del Barcelona cobra más que todo el Gerona. Y aquí, ¿por qué? Porque los equipos ya están preparados físicamente a muerte. Y si tú no estás bien físicamente, tú no puedes jugar en segunda vez. No quiero decir esto del Ibiza, cuidado. Digo que cuando corres y tú marcas intensidad y tú colectivamente el equipo está bien, como dicen ellos, pero es que el Murcia jugó sin portero. A lo mejor en Otoño vi un partido, en Ñoño vi un partido y en Lavi vi otro. Yo sé el que vi ayer. Murcia, que a mí me llamó Aquino, que tengo mucha amistad con él, que es un zagaz, que tiene una proyección buenísima y se esperaba más. Claro, es que el Ibiza, el UD, a ver si no me equivoco, este año a ver qué nombre le pongo, el UD, es un equipo que es como el Madrid y el Barça en segunda vez. Y todo el mundo me llama. Porque, a desgracia de muchos, yo tengo muchos amigos en el fútbol y muchos me llaman. Y claro, el fichaje de este chico italiano, Barrio, 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 Barrio Borriello, que a mí me parece bien porque un futbolista de estos que ha jugado en esas categorías tiene que venir a Liviza a jugar andando. Pero si tú, colectivamente, no le pones futbolista, que moran por él, porque yo te digo a ti, como dice Sergio, es que Cirio, que sea la estrella de Liviza, con todos los fichajes que han venido, Cirio en la estrella de Liviza, yo no entiendo quién hace los fichajes de Liviza, no lo sé, quién se lo hace a Madeo, lo hace, pero Pepito Bernal... Cirio, que es un gran jugador, un grandísimo jugador. y perdona, ¿eh? Seguirías en la estrella de Liviza. No, no, pero es que no está a papá. Pero bueno, entonces lo que estamos hablando es Cirio, es la estrella de Liviza. Y el partido que está lesionado, se nota. No, perdona, echa la estrella de Liviza y se nota cuando se lesiona Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé lo que digo de los fichajes, como mi Leo Messi, Pepito Bernal, en vez de estar en el Don Benito, no está defendiendo los colores de Liviza. Con la madre... Pero que también tienen el condicionante de Comer Vas Pujar de categoría a última hora que va a pasar. Sí, sí, sí. El mate que le va a pasar la señal en pasar. Claro que es igual, te lo voy a repetir otra vez. Que yo bajo de categoría o subo, pero mira, mira, mira. Si tengo el cine, esto sabe lo que es, ¿no? Cuando vamos tú y yo al banco que dice, venís mañana. Esto me pasa siempre con parrita, que vamos al banco y de pa' atrás. En todo el Camp Firmat, al final estás pendent de Sergio Cirio, que no estica lesionando. Bueno, entonces, lo que estamos hablando, si colectivamente Cirio, que ojalá se ponga bien porque es un hombre como Messi, como Romario, goleador, y yo le mando un abrazo muy grande a Amadeo, a todo el Ibiza y que nos hagan disfrutar este verano. Lo que pasa, como vengo a la tertulia y vi ayer lo que vi, pues le digo a Ñoño que tiene que mejorar mucho el Ibiza, que el Ibiza tiene que ir a más, pero que Ñoño, que en el fútbol, en el fútbol, o ganas. Jorge, mira lo que le ha pasado al entrenador Tenerife, que ha durado, ¿cuánto ha durado? 16 días. Quiere decir que ya se llame Ñoño, se llame el Ibiza, que se llame Puerta y tú, espabila. Jorge, ¿tú has visto algún partido de esta temporada de la UDE? Sí, poco tengo que decir, cuando no saben los resultados, los jugadores tienen mucha presión. Es difícil. El vestidor, ¿cómo estarán el vestidor a la Mataixa? Porque ellos son los primeros que volverán a la Banda. Yo creo que que tienen que estar hundidos ahora mismo, porque si no saben los resultados, eso se nota en un vestuario. También te digo que son, que se tienen que atar a la categoría, porque todos los jugadores vienen de segunda vez. ¿Tú quieres delantero y goleado, espera? Estará con los incensitos. Tómalo, espera, espera, el barrio, barrio, es que me, yo le digo Marco, Marco, es un futbolista que en el Ibiza tienen que jugar 10 para Marco, porque tú pueden tener Barcelona que haya seis meses, quien corre, Jorge Dalma, quien corre, vale, vale, vale. Vale, yo creo que... Una UD que... Perdón. No, Tampete venía de guanyar el primer partido en el Camp del Sevilla al Betis y después a Bingut lo que a Bingut. Yo creo que también tenemos que ser un poco justos, en el sentido que llevamos cinco partidos. Yo he visto los dos directos y luego el de ayer y tampoco he visto los equipos superiores a UD, ¿no? No, ha perdido un gol ex partidos. Tema ofensivo y tenemos que tener en cuenta que Sirio, que será un jugador determinante, Ahí va a cambiar, va a jugar en Fobi, en Girola. Que Borriero, pues quizás no tenía que haber entrado tanto porque todo tiene un proceso. Un jugador que lleva un tiempo sin jugar no lo ha estado. Entonces se ha apresurado un poquito, ¿no? Pero yo creo que el equipo es un equipo que puede estar bien, ¿eh? Hay que tener un poquito también de confianza. No porque haya dos o tres resultados malos ya tengamos que tirar en contra. Pero es que parece mentira, papá, te voy a llamar papá. Es que parece mentira. Mira aquí este señor ahora mismo que era entrenador, ahora es directo deportivo y mira el sufrimiento que el otro día lo miré y estaba sufriendo porque dice que no todo lo que en el fútbol esa credibilidad no existe. Tú puedes ser el mejor entrenador del mundo que el que más defiende al entrenador de su millón, entre ellos a Ñoño. Te digo que si el baloncito no entra puertecita, que viene otro, que no existe. Porque en estos momentos es cuando más frío hay que estar Sí, pero perdona, ¿y quién está frío en el fútbol? Dime a alguien. ¿Qué te he dicho? Que el entrenador de Teneriza llevaba dos partidos y lo han tirado. El otro día gana aquí que Javi Gallardo estuvo hablando conmigo. Ese partido, lo mismo que te digo, ayer, es que ayer el Ibiza no tiene que ganar en Murcia porque no tiró a puerta y el penalti fue una injusticia. Cuando pierde aquí 0-1, que si el equipo se queda con 10, ese equipo no tiró a puerta y se llevó los tres puntos y el Ibiza no me rica, pero, ¿eh? Y ahora que dices esto y perdona, José Luis Oltra, que ha sustituido a Iván Echeverría en el Tenerife, que tenía que estar el viernes aquí con nosotros. Y a ver, que me ha llamado que también ha fichado fuera. se ha ido para allá. Que tendrán que llevar a Machea y a Sergio a dar la charla. No, ahí al final estamos viendo que los equipos con poco te hacen mucho. Entonces, claro. Sí, el Badajo, el Pachisalina es el partido que va... El partido del Badajo, por ejemplo, o el partido del Sanloqueño. Es decir, que no llegan a una puerta, pero la vez que tengan dos extremos rápidos. Son partidos de extremos rápidos, de algún jugador habilidoso y marca Guaña. Exacto, el que marca Guaña y se meten ahí atrás y ahora ya la abre tú el partido. Yo lo otro día te dije a ti, que por cierto, cuando hablemos ahora del Ibiza pobre, ya sabes que tu papeleta... Luego te diré algo, porque como yo no me oculto ni me escondo y no ves todo el mundo, luego te diré algo. Pero aquí que esté... Que por cierto, quizás donde está Santurallia, ¿no? Sí, sí. Pues te quiero por el campo ya mismo. Que metas 26 goles y a mi amigo Vicente Román que te dé bocadillo así... No toques la plantilla de ningún momento. No, 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 yo no. Si yo lo que quiero para el San Rafa es lo mejor del mundo. Y además, desde aquí lo he dicho siempre, algún día Vicente Román lo veré yo en un equipo que pueda hacer la alineación y decir, tengo 11 más para jugar como esto. Porque es que también todo el año... El trebal que está Fener, el forje, Paco Bonet y compañía es muy grande. A mi Paco Bonet le van a hacer una estatua en San Rafael. Ha venido a Paco Bonet. Sergio, y Dumenge arriba un partido de esos que a lo mejor es de click, porque es el decano del recreativo de Huelva, a lo mejor una victoria y cambia todo. Sí, yo creo que a ver, si es verdad que se lleva cinco partidos y es verdad que hay gente con experiencia y que seguramente que algunos han encontrado en esta situación en la que lo han vivido. Yo creo que ahora cuando más unidos tienen que estar todos, donde tienen que intentar sumar tres puntos y sí que es verdad que va a haber una presión añadida. No ganas en tu casa, viene de perder fuera, los resultados no es el que se espera por el proyecto, por lo que se ha hecho este año, a pesar que han comenzado tarde, que han salido tarde que estaban en segunda vez, pero cuando estás ahí pues tienes que saber que habrán rachas negativas e intentar salir cuanto antes. A partir de ahí yo creo que se juegan más que tres puntos porque anímicamente y sabemos que el fútbol se mueve por estados de ánimo y por resultados y a día de hoy. Se juegan tres puntos, tres puntos, ya había dado las noticias en la TED, en mi casa, en nuestra tertulia, se juegan tres puntos y algún entrenado de los dos, lo mismo el lunes ya no entrena. ¿Por qué no? Sí, sí, perdona, 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 perdona. Ese bueno, ¿qué significa? Bueno, a ver, el que la lleva la entiende, al final, si te lo estoy explicando yo, si vimos el año pasado que... Que no, que te estoy explicando yo, San Merón, que amigo mío, que viene con el Huelva, que perdió el otro día con el Lucas, ya sabes, ya sabes que si no ganan el Ibiza, lo mismo se queda aquí ingresado en el hospital. Tú me estás entendiendo y yo creo que será amigo mío, pero yo a Ño Ño le deseo que gane el domingo porque un equipo de Ibiza y queremos todos que el Ibiza siga en segunda. Guañarán. Pero yo, te digo a ti, que uno de los dos entrenadores, el que no gane, se tomará unas vacaciones. Todavía queda mucho. No, no queda en el fútbol, así que es verdad que en el fútbol cada vez hay menos paciencia. Perdona, acabáis visto lo de Chiverrián. Por eso te digo, que cada vez hay menos paciencia, pero tú no puedes sacar conclusión en cinco partidos. Un resultado cambia todo. Perdona, un resultado cambia todo. Sí, pero realmente Jorge y Jorge. Y la B. Y la B. Y la B. Jorge. Jorge, hace, lluvia de central, hace dos gols y tú ya las posadas de la mantera. Sí, si no, pero es que no se cambia. Porque este se ha creado con Raúl Casán, con Milani Mori, mi pandito y todo, este lo han hecho, un guapera y un futbolista, y además muy buenas personas. Millones de la B. Fútbolista. No voy a decir yo lo que es para mí y para mi vida. Y yo las tengo con él muy gordas, pero llevamos 42 años, los dos juntitos en una Zodia y no se ha hundido la Zodia nunca. Y por eso, cuando me llega ahora para el cabezón este, que también las tengo muy gordas, como con Mario Machéa, que también las tengo y las tendré. Ahí está, director deportivo. Ahora, no, no, es que le voy a decir unas cositas que yo sé que le van a gustar. Lo mismo que a veces le tiro a matar, ahora, hoy no le voy a tirar. Dijus que ve, seguro que parlen de un triomf del Ibiza en casa, del primer, en Camp Mises, y también hablaremos de más triomfes en tercera, una tercera que de momento tenemos el San Rafael este cada semana que se ha estrenado en dos goles de Jorge. Sí, la verdad que estoy muy contento en lo personal. Tampoco hay que darle mucha importancia a los dos goles, hay que mirar al equipo. Venía una racha muy mala. Creo que estamos pasando una situación bastante difícil. Creo que hay que levantar cabeza esta semana a ir a ganar el partido a Palma. Creo que hay que tener las cosas claras, ir a ganar y sobre todo no perder la esperanza hasta el último minuto. ¿Y qué viene a venir esta victoria en el victorio de San Rafael? Porque era un tanatorio. Tú sabes que si San Rafael no gana a Manacó es un tanatorio. Tú lo sabes, ¿no? Por lo tanto, no veas como yo me alegro. La nave es muy impresionante. Jorge, tú dices que no quería personalizar, pero Vicente Román después del partido va a decir todo es perfecto, no personalice, pero destacar. Jorge, que vas a entrar por Pavón, la lesión de Pavón. Creo que es de agradecer la confianza que está dando en mí Vicente Román. Bueno, poco hay que decir más. Creo que hay que seguir así, intentar sumar de lo que podamos y estar lo más arriba posible. Abans de continuar, si vos sembla, anem a ver resultats y clasificaciones de la tercera división a Lear. Els resultats d'aquest cap de setmana a la tercera divisió són a Caixos, Vinicelem 0, Platges de Calvià 3, Soncladera 0, Solla 0, Esportles 2, Llocetense 3, Poblense 1, Santa Catalina Atlètic 0, Sant Rafel 3, Manacó 2, Morense 0, Santa Eulari 4, Formentera 1, Ferriolense 1, Falanits 3, Mallorca B 4, Mercadal 1, Alcudia 3, Circunstància 0, Santanyí 0, Ha descansat el CD a Eivissa. D'aquesta manera, la lliga queda encapçalada per la Penya de Santa Eulari amb 16 punts, els mateixos que té el Platges de Calvià, el tercer és l'Alcudi amb 15 punts i el Mallorca B tanca el grup dels 4 afortunats amb 13 puntets. Més avall trobam el Formentera amb 9 punts amb 8ena posició i el CD a Eivissa amb 8 punts amb 9ena. Encara més avall trobam el Sant Rafel amb 4 punts amb 16ena posició però ja fora dels llocs de descens. Ja hem vist al capdavant de la classificació la Penya Esportiva i per baix el Sant Rafi que comença a reflotar, 4 punts per atendre una visita més desahogada al Santa Catalina. En ningún momento hay que relajarse, creo que estos 3 puntos nos han venido muy bien en el vestuario y hay que seguir trabajando. Esto acaba de empezar, quedan muchas jornadas y podemos subir algún puestecillo más. Y el domingo, tú antes, cuando estabas en el vestuario y vi hablar Vicente y otros compañeros, había que ganar o ganar, no valió tu resultado por la situación del Sant Rafael. Y te vas a la casa diciendo, Indomitio dos goles y hemos ganado. Vaya ronquera que te pegaría el domingo, ¿no? Sí, la verdad que muy contento, sí que es verdad que había muchísima presión porque ya son 4 partidos y solamente un punto. Creo que me vino muy bien meter esos dos goles para ayudar al equipo y bastante contento en lo personal. Un grupo impar en 21 equips que fa que descanse uno, que es el C de Ibiza de esta semana de Sergio. Además, la crónica del Cadonat, Triumph del Sant Rafi, Triumph de la Peña a domicilio y Empat del Formentera. Els nens del Sant Rafi varen testar que es dissabte el sabó de la primera victòria de la temporada. L'equip de Vicente Román portava 360 minuts de sequera golejadora fins que a mena van galtar aquest sud des de la frontal que es va colar per l'escaire de la porteria defensada pel porter del Manacó. Era el minut 6. Vuit minuts després, Diego combinava una gran jugada amb un tir ras i el 38 novament mena batia a Ferrer. Abans del descans els visitants varen retallar distàncies. A la segona part el Manacó va fer un segon gol i els nèrbis varen arribar a les files del Sant Rafel però finalment es varen emportar els tres punts. Hemos hecho una primera parte rozando casi la perfección. El equipo ha salido con el jugador de atrás entrando por una banda entrando por otra generando ocasiones metiendo goles la verdad que muy contento. Per la seva part el Formentera va a veure frenada la seva ratxa i va cedir un inesperat empat davant el Ferriolense equip que es va avançar just quan la primera part estava a punt de finalitzar. Va ser amb una falta que malauradament Gorriz va desviar l'interior de la porteria de Pepelo. En els segons 45 minuts el Formentera va tractar de remuntar però el gol no arribava. Va ser Quique Ferreres mitjançant un tilbunyà. Sant Francesc va espantar però a la fi un punt per cadascú. Fruto de la impotència te generas estrés para los jugadores para tampoco estar del todo lo bien que tienes que estar a la hora de finalizar y ya está. El partido hubiese cambiado si las ocasiones que hemos tenido que volvemos a generar muchísimas hubiera entrado alguna más. Per la seva part després de l'empat en el primer derbi de la temporada davant el C d'Ibissa la penya deportiva va reprendre la seva marxa de triomfal amb una contundent victòria al camp del Morense. Fran Núñez, Nacho, Fraile y Pipo van firmando una nueva victòria del líder del grupo. Triomf vital del San Rafael y en Vistel Formentera que venía de dos victòries y cuando semblaba que era un partit de més tranquilitat ¡Pam! Hombre, yo diría que fue una decepción. El Formentera hablamos de una liga que este año es ilusionante por los equipos que hay y más nosotros que tenemos varios equipos aquí en las islas pero yo creo que el Formentera confecciona un buen equipo y viene un Ferriolense que el Poblense le metió nueve no porque lo hubiera metido nueve porque es superior el Formentera después de haber ganado allí al Mallorca B y tal y va y empata. Esos puntos al final son importantes. lo que decía Jorge que eso acaba de empezar eso es como una maratón al final es cuando cuesta el que llega pero si te metes al final te crean una presión muy difícil que es lo que que esos tres puntos de San Rafael le han ido muy bien porque le han dado ese estado de ánimo que no tenía antes y el que va adelante poco a poco se va creciendo y entonces yo creo que el otro día fue un traspiés el domingo tiene otro partido difícil en Santa Eudalia veremos qué pasa porque después del partido del pasado miércoles ya ha creado ciertas dudas todo esto Sergio un Formentera que en la primera part va a volcar la portería y malauradamente o sea la clásica estás arribando te arribando te arribando te arriba un al rival minús 40 sin una treta y gorri funda vanter si todos tenemos nuestra experiencia con nuestros equipos y la verdad que estos partidos son incómodos nosotros si le ganamos al Ferrelense pero son partidos que si no abres la lata en cualquier momento estos equipos te meten uno y se encierran detrás y es complicado y bueno y te obliga a tener que bueno que ir en quinta yo siempre digo que los partidos juegue con quien juegue tienes que afrontarlo con la máxima intensidad con la máxima dedicación y juegue con el primero juegue con el último yo creo que cada partido lo tiene que son tres es que ni un derbi te van a dar cuatro ni jugando con los equipos de abajo te van a dar más ni menos sino simplemente que sí que es verdad que si te no suma con estos equipos tres puntos pues si el objetivo es quedar ahí arriba después con los rivales directos vas a tener que ganar sí o sí si no vas a ir con con una diferencia en cuanto a puntos importante a partir de ahí vuelvo a decir de que nosotros ellos son un equipo que están en construcción yo creo que todavía yo veo formentera con un grandísimo equipo con gente yo creo que te reafirma bastante bien a la firma Iván también gente joven gente que tiene una mezcla de gente del año pasado con gente que este año confirma otro jugador más es decir en definitiva yo creo que tiene una plantilla ganar mayor que no gana no gana por casualidad todo y que van a introducir molts cambios el partido de entresemana de la Copa Federación va a poder influir algo o no bueno yo creo que siempre todos los partidos uno lo quiere más que res pel resultado final un partido que vas uno a uno y en 5 minutos te fan 4 yo creo que el objetivo del formentera es centrarse en la liga así que es verdad que después del gran partido que hicieron en mallorca no te esperaba que te metieran el vapuleo 4 goles son muchos goles con equipo que a priori a pesar de que hubo cambio pero yo creo que esta plantilla tanto Peña como formentera tiene suficiente para los que juegan los que no juegan para afrontar un partido y competir después vemos que bueno estamos partidos muy igualados pero que en 5 minutos te meten 3 goles al final tú ahí ves la falta de algo ha tenido que ocurrir cuando un equipo te mete 4 goles cuando a priori tú tienes un muy cercano al nivel de uno y otro la vi y ahora un formentera que arriba el resultado de 4-1 vamos a olvidarnos que eso es muy engañoso que eso es muy engañoso 3 partidos en 2 semanas esa es la liga chupa chup 2 la Peña este derbi del domingo que todos estaremos allí decirte que es que yo yo en el fútbol cada día me vuelvo más loco porque como dice Sergio donde menos te lo esperas yo mira ayer me ha costado una mariscada que le he pagado a Juanito Sánchez mi número 1 y a Alejandro porque le di 3 goles y yo decía a Barcelona le mete 5 a Algerona pero ya no hago más apuestas porque es que donde menos te lo esperas salta la libre ayer mismo Felaní 0 Mallorca 3 resulta que empata el Felaní a 3 y en el minuto 98.000 gana 3-4 por eso te digo yo yo fui un entrenador yo que tenía que haber sido entrenador porque es que yo tengo no, no, no perdona yo tengo el carnet juvenil en mi casa ahí lo tengo colgado y lo veo por la noche porque yo no voy a entrenar nunca pero tenía que haber sido porque los entrenadores tienen lo he dicho mil veces y hay dos ahí hay dos que hay entrenadores con el bolígrafo y el libro sacan 10 y que en el vestuario cuando le mira a los jugadores sacan menos 10 y eso es un título que viene por tu naturaleza por tu forma de vivir el fútbol por tu forma mira a Dani Mori a Dani Mori al que le deseo lo mejor que ha sido amigo mío y yo si a veces duro con él aquí si me quiere con locura y yo a él yo le decía muchas cosas que ahora hace 10 días me dice es que en alguna razón los entrenadores también se tienen que dejar aconsejar por ejemplo yo mañana me voy con Tolo Dardés de segundo yo y yo le diría a Tolo tranquilito que porque sabe que yo a veces cuatro ojos ven más que dos y entonces lo que dice Sergio en el fútbol si no marca intensidad y colectivamente el equipo no está motivado en el Messi en Barcelona corren 10 para Messi y pero es que Dios Dios es Dios pero claro Dios se duerme y también tiene que echar la siesta y ayer decíamos no, no ahora Messi marca seguro ahora marca minutos 60, 70, 80, 90 pues no le ganamos al Gerona y son dos puntos como dice Sergio en el Camp Nou eso es un fracaso suma dos puntos pues lo mismo la peña o el San Rafael por eso lo he dicho al nene que yo cada vez que gana San Rafael o el Tormentera aquí en Ibiza Pobre y sobre todo los míos la hecha de Ibiza Pobre los míos no, no es que luego le voy a decir una cosa que le va a gustar y si hablo de los míos es como si hablara de mi hijo pero yo cuando hablo colectivamente de la peña deportiva yo hablo primero de mi directiva porque después de bajar segunda vez casi un mazazo para todo ahí está otra vez en el barrio Noguera Millosa Juanito Dalia Sissamó Mulsona Pedro Ferrer toda la gente colectiva la peña la directiva que tiene algún día algún día hay que hacer los monumentos porque yo sé lo que sufre para que todos los años el equipo se mantenga primera línea primera línea primera línea se han ido jugadores que a mí me ha partido el alma mi Jaú Pau Pomar mi Leo Messi vamos con esos jugadores no se me van a mí y tú eres un jeta que te lo has llevado pero es igual yo estando en el Ibiza yo a Pau Pomar lo quiero tanto que cuando me toca hablar de ellos le diré una cosa a ellos porque es que tengo me tengo una chuleta y quiero a veces tampoco voy a ser tan crítico ver que la directiva que también ha posado molta ilusión es la de Cediviza bien la verdad que de aquí agradecer en primer lugar también a la peña deportiva cuando hemos jugado en el derbi que nos atendió increíblemente Juanito, Marco y Mariano una comida de hermandad que yo creo que eso suma mucho y que lo excluida aquí de la isla que yo creo que tendría que existir siempre porque yo creo que cada uno lo vestimos queremos a nuestro equipo que gane pero hay otras cosas que no se tienen que perder que es la cercanía tanto directiva una como otra referente al club yo creo que bueno al club queda muchas cosas por hacer si es verdad que llevamos un trabajo de un grupo de amigos un grupo de ibicencos de no ibicencos también el de imágenes del derbi exjugadores contra la peña y bueno y decidimos de dar ese paso y la verdad que afortunadamente pues las cosas poco a poco se están haciendo como habíamos marcado una ruta difícil de ir pero bueno somos gente empresarios atrevidos y decidimos tirar para adelante y evidentemente sin la ayuda de socios de empresarios de sponsors desde aquí agradecernos porque la ayuda y ese empujón independientemente de la ilusión que tenemos que la ilusión es increíble y la gente que hay ahí que son muy conocidos aquí en Ibiza y la verdad que no están respondiendo a partir de ahí toca que la pelotita también entre toca de que de que bueno yo exacto la suerte sabemos un factor muy importante sabemos y para no ir muy lejos el año pasado no todo lo que ha invertido el laudé y se quedaron como terceros mirad todos los equipos que hay ahí una peña deportiva con un equipazo que lo están demostrando cinco partidos ganados uno empatado un Mallorca un Playa Calviar con Carlos Martín hace una temporada increíble un Santa Catalina que se quiere enganchar que han metido un presupuesto un Alcudia que a nosotros nos ganan un Formentera que tal es decir yo creo yo lo he vivido desde que llegué aquí y no he visto una tercera como este año y contento de estar participando en ella en este caso en lo de Pacho como yo digo fuera del campo y la verdad que por ilusión no nos van a ganar y a partir de ahí nosotros intentaremos yo se lo he dicho yo soy una persona de que independientemente que tenga mi carácter como ya saben todo el mundo como soy pero pero en este lugar que ahora o en esta posición que yo ahora me encuentro yo no quiero pensar ni quiero jugadores que si tenemos nombre pero quiero hombre quiero un conjunto quiero un equipo si no somos un equipo no somos nadie y el proyecto hemos iniciado en tercera somos nuevo en tercera y después hay que darle forma al Miste está trabajando ahí y estoy muy contento porque es una decisión que cuando tomé pues la tomé con todas las consecuencias con riesgo porque siempre tienes riesgo de tomar estas decisiones por los entrenadores que que bueno que tengo amistades con ellos y no me dejé llevar por la amistad sino por quién mejor le podía venir a este equipo al equipo que yo quería hacer con el visto bueno también del entrenador y bueno súper ilusionado y muy contento con la trayectoria que estamos llevando y ojalá partido a partido consigamos los máximos puntos posibles y yo ahora que está allí que todo lo que te quiero iba a decir porque aquel señor al que yo le debo muchísimas cosas de lo que es el Lavi Champions también muy culpable de que este equipo del Ibiza que todos queremos con locura él tiene mucha culpa como jugadito de Canalfredo porque cuando estaba desaparecido e iba con el carro la coca cola de pagafanteo buscando jugadores para que el Ibiza no desapareciera entonces decirte Sergio que tu decisión que es de valentía como de Toni Murera y toda la directiva del Ibiza que le mande un abrazo porque yo no sea peñista tú sabes que yo os quiero mucho y me alegra que el Ibiza el rico y el pobre estén donde están y que hayas tú lo que tú has dicho una cosa que yo te la que explínate que es la que yo que te quiero decir el otro día hiciste una comida de hermandad de directiva de amigos en el derbi no hubo un incidente de nada empataste como si hubieras ganado esto es lo que a mí me alegra de los delitos que la gente sea correcta en los campos y que cada uno defienda yo mañana quiero que el Ibiza le gane a todo el equipo y el San Rafael pero cuando se enfrenten a mi peña yo quiero mucho a Vicente Román yo no voy a querer que le gane a mi peña ahora si se enfrenta al Mallorca que le da el cabezón este cinco goles cada partido lo que sí te quiero decir que yo te quiero felicitar porque donde está ahora mismo tu equipo que has hecho un muy buen equipo donde yo no me esperaba digo el Ibiza tercera le van a meter cinco o seis le van a meter desearle a tu entrenador que un tío ante todo es honesto muy buena persona y que de los entrenadores que tú dices si no me pagan este mes me van a pagar el que viene y no el hombre no no es que te lo digo porque eso también no pero es seis paguen Tony Morera Juanito de compañía el preci es un buen equipo en la directiva y millón equipo en el verba sobre todo yo creo que el éxito desde todo este comienzo desde como hemos iniciado unos meses muy duro de curro porque bueno viene de preferente y hay que hacer muchos cambios y de picar y de convencer al personal sobre todo hay muy 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 grandes personas pero que no me has dejado decirte lo del final cabezón remata que esa comida de hermandad peña cede que fue bonita que yo tenía que haber pero estaba de viaje esa comida la voy a ver yo pude ceder en algún momento bueno nosotros nosotros ya yo he hablado muchas veces con Abadeo para mi respeto de cada uno como quiera llevar a su club pero yo le he ofrecido siempre lo que haga falta por parte del club yo soy la persona de contacto con él y él conmigo y la verdad que existe una muy buena relación por parte de ambos club no lo hemos recibido con paginar entrenamientos yo entiendo que el primer equipo en este caso el equipo que está en mayor categoría tiene que tener las preferencias y yo eso lo entiendo pero que nosotros estamos en tercera necesitamos pues pues ¿sabes quién es una de las personas que es más felices de verlo así? todo lo pero ahora lo va a decir porque tú me has dicho mil veces que el Ibiza es como un hijo para ti y que si tú hubieras tenido dinero el Ibiza estaría donde tiene que estar y hoy verlo como está yo sé que tú me lo has dicho a mí hasta con lágrimas bueno cada uno en su momento tiene que hacer lo que tiene que hacer este equipo está en tercera edición gracias al trabajo que han hecho ellos pero yo quizás fui la persona que en su momento pues dije a un grupo de amigos adelante quizás si no hubiera tenido ese valor hoy no lo había quitado y me pelearé mucho pero yo el maestro sabéis como es el maestro el Ibiza también lo lleva en su corazón Jorge y desde fora desde Sacreu con Belle o el grupo ¿cómo puedo decir de esto? estoy con Lavi con el tema de la peña creo que la peña me ha dado todo desde que llega a la isla creo que la casaña ha sido un gran apoyo para mí es el que me ha hecho crecer en el fútbol pero tengo un centrado en el San Rafael sí, sí, sí solo tengo palabras de agradecimiento para ellos y me alegro de que las cosas le vayan tan bien pero que no te alegre que pasa volver a la peña que te lo digo yo echarlo tranquilo en el San Rafael pero si dejarlo en el San Rafael con los Vicente si no pasa nada y le mandamos a Vicente otro cuatro más que la peña en tu casa ni cuidado y este la peña o el CD no, no, no la peña más el año que viene voy a hacer yo directo deportivo pero claro tendré que atrecar un banco me llevaré a Parrita con la bolsa a ver si pillamos algo bueno, en primera primera jornada Deportes de Enguay la temporada conveniment que San Raffi no pasará esa post de la impasar yo creo si las lesiones la compañía le respetan le respetan es decir que perdón si las lesiones no le respetan yo con un San Rafael San Rafael con Vicente Román va a ser siempre intenso va a competir al máximo pero claro si ojalá no tenga por ejemplo Iván Pavón ahora está jugando Jorge por delante pero es un jugador con unas condiciones muy 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 buenas yo creo que a San Rafael le quita un par de jugadores y ahí es donde flaquea un poco entonces si San Rafael le puede mantener ahí al grupo de más yo creo que San Rafael hay equipos inferiores a San Rafael donde realmente competir por ejemplo tú a Manacor le tienes que ganar sí o sí al final van a estar ahí yo creo que no pasa nada por el San Rafael y lo veremos este año hay equipos que son más flojitos pero que sabemos que en cualquier momento se pueden pintar la cara si no estás intenso Tolo Formentera yo pienso que tiene que ir a más lo que hemos hablado tiene muy buena plantilla ha ido fichando últimamente algún refuerzo más y yo espero mucho de este Formentera yo creo que viendo todo ese proceso yo llevo muchos años en esta tercera división la vida lo sabe de cuando era una tercera división que donde estaba Baleares donde estaba Mallorca que era una tercera división profesional y hemos visto pues este año para mí es un grupo donde hay una serie de equipos muy importantes y serán muy muy disputada yo confío que el Club Deportivo Ibiza esté entre los cuatro o cinco primeros por los partidos que he visto el San Rafael no he tenido la oportunidad espero que pronto lo pueda ir a ver y pienso que va a luchar y se va y se va a salvar que es la meta que yo creo que tienen ellos yo creo que tendrá algún refuerzo más por lo que a mí me han dicho están buscando y yo pienso que luchará para estar en la media tabla la Peña y perdona está en un gran momento y yo creo que eso le ha dado mucha moral esos resultados y que va a ser un equipo muy difícil pero nuestros equipos yo creo que tienen que estar en la tabla rapidito David la Peña firmen cuatro victorias un empat toda la temporada repito desde aquí la directiva de San Rafael por favor fichados jugadores que luego viene el otro aquí la Peña mira Raúl Casas toda la directiva tiene una FN terrible lleva al equipo perfectamente no le va a costar el puesto en ningún momento porque la directiva cuenta con ella no se calla una locura colectiva y nos volvamos locos quiere decir que mi Peña ha perfeccionado un equipito muy apañado y nosotros tranquilitos como dije el otro día en el canal que colaboro todos los lunes en el canal 4 Televisión la Peña tiene que ir partido a partido mientras vayamos ganando bien y cuando perdamos pues aceptarlo porque como mi directiva elegante el entrenador no va a correr riesgo y va a trabajar bien desearle a Libiza Formenter y San Rafael mucho éxito este año que mi Peña haga campeón que Libiza de Millonario esté arriba y que no haga disfrutar y punto y mucha suerte para todo y que tú metas muchos goles Jorge Firmen no pasará Purs y tú de tan tentan hacer algún gol ojalá sea así bueno y si no marcas tú que ganas el equipo claro que Juanfro no que siga que sea Sergio le prendes la palabra a Tolo y a él en 3-4 primeras ya sé que partita partid y todo el coño este yo entiendo que fuera pues se ha visto que hemos firmado a Pau que hemos firmado a Contreras que hemos firmado a Terán Cristian Estos jugadores no podemos jugar estamos equivocados si solo pensamos en estos jugadores es decir al final lo que yo he buscado es que sí es verdad que la suerte de tenerlo por aquí la suerte de que Sankere venía al proyecto que nosotros le hemos ofrecido y tenemos que hacer un equipo si miramos que tenemos grandes nombres estamos muy equivocados yo creo que aparte del entrenador y el entrenador sabe manejar esta partida hasta la segunda vez mira Peña Deportiva viene segunda vez es un equipazo y lo están demostrando Formentera viene segunda vez entiendo Mallorca Playoff Alcudia que nos ganó en Playoff el Alcudia haciendo un temporón se metió en Playoff metió el anterior el quinto el año pasado anterior Playoff está con 16 puntos igual a con la Peña Deportiva nosotros vamos a hacerlo lo máximo nos vamos a enfrentar espera que estén ya no es para quedar lo más alto posible que tú has perfeccionado un equipo que como bajas del sexto te vas vete ventajeras todos los entrenadores Paco perdonar ha dicho la Ocudia y tal me acuerdo que estuve antes de empezar la temporada con Pep Barceló a través de la Ocudia buen amigo digo oye Pep y que tal este año dice bueno hemos hecho un equipo para mitad de la tapa o sea que todos van a yo quiero que el Ibiza esté donde tiene que estar pero que esté yo te firmo el sexto para arriba te lo firmo ahí estamos y el sexto para arriba te lo firmo pues si está del sexto para abajo a Paupo May ateramia por cierto o sea donde estaban ya corriendo sería un éxito ¿sabes dónde estaba Paupo May y Sergio Ramos Sergio Ramos yo lo llamo a Adrián Ramos mi niño en el Malibú en la Salinas corriendo para allá mira si son este mente en esa fe y ya todo cada semana te es una cita ¿no? si esta semana viernes por la tarde en el Centro Cultural de Jesús tenemos unas jornadas para los entrenadores seguimos trabajando para la formación que esto es muy importante Sergio lo sabe porque él está formándose en tal no basta sacar el título va a haber gente importante nos han caído dos otra que tenía que estar aquí la ha firmado en el Tenerife me alegro y Abel que hoy ha salido para Chipre pero vamos estamos trabajando para que haya otros dos espadas de primer nivel yo siento que me voy a ver a Rafa a Barcelona con Sisa y Losa la música es el albismo fíjate ¿sí a dónde me voy yo? Tolo Molmanit gracias Felindré gracias a ti Sergio Manit y Exit gracias y Lucio Lavi creo que te quedes igual porque en no res en la finestra poliesportiva tenemos al campeón a Toni Vingut sí me quedo me quedo y Jorge Mena muchas gracias y enhorabona por esos dos goles y Dumenge tres puntos más y lo contaremos de ellos ¿vale? Fins así la nuestra primera part en un minuto tornemos con Toni Vingut para hablar de ese triunfo en la Panáfrica ¡Suscríbete al canal!